viudo de selena dice que lo quieren sacar del legado y de la vida de selena así es mis amigos asegura que lo quieren eliminar por completo de todo lo que tenga que ver con selena quintanilla a 25 años de su fallecimiento miles de fanáticos siguen recordando la reina del tecmex así es y aunque su nombre se ha ligado a todo tipo de escándalos a causa de su familia acaba de suceder precisamente que cris pérez su viudo dio un mensaje revelador en su cuenta de instagram compartió un polémico mensaje dirigido a la familia de su ex esposa y ya se armó el escándalo qué es lo que está pasando porque que comentó cris y qué va a pasar al respecto hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esto es el muro de la fama y yo soy claud big man selena quintanilla a pesar de 25 años de haber fallecido sigue viva en nuestra memoria y en las polémicas porque los quintanillas siempre han dado de qué hablar y ahora fue cris pérez su viudo quien dio demasiado de qué hablar él es súper callado él no le gusta tanto el estar frente a las cámaras ni ha hecho escándalo y les mira reservadito con muchas cosas pero a ojo cuando habla cuando habla dice de todo y se estalla la bomba como la acaba de hacer cris pérez subió una foto a su cuenta de instagram en donde sale con selena quintanilla selena lo sale abrazando y entonces tómala tómala lo que escribió él puso que en español significa escuché que estaban tratando de hacerme inexistente para el legado de selena adelante ve por ello o sea por qué porque lo dijo ahí les va ahí les va la razón bueno pues resulta que quieren hacer una serie está produciendo en este caso su set quintanilla no entonces quieren hacer una serie para netflix que se va a llamar selena de series y cuenta en este caso pues la con la productora ejecutiva que sucede y bueno ya va a salir obviamente en la serie quién fue el esposo de selena quintanilla chris pérez lo va a representar jizzy posey que en este caso este actor es el que le va a dar la vida al esposo de selena quintanilla la cuestión es que chris pérez verdadero dice que no le han hablado absolutamente para nada ni para escribir nada del guión o sea no le han pedido como oye si vas a salir en la serie vamos a hacerlo lo más fiel a la vida de selena que se pueda vamos a hablarle al esposo que por fortuna está vivo bueno el viudo actualmente que por fortuna está vivo y que claro que le dé vida y le diga todo a jizzy posey o sea imagínate va a estar con él le va a decir todo tal cual fue van a darle los guiones los textos tal cual se dijeron cosas selena y chris o sea qué mejor pues no mis amigos los quintanilla al parecer no lo quieren nunca lo quisieron de por sí pero no lo quieren y no les importa tanto la versión de chris pérez estoy segura que ni siquiera mis amigos va a salir tanto en la serie estoy segura de eso no le han hablado para el guión no le han hablado para nada lo cual es muy triste y pues bueno por ahí no sabemos si es no sé cómo lo toman ustedes como una amenaza o como un me dan flojera hagan lo que quieran a ver ahí les voy el mensaje y ustedes me dicen escuché que estaban tratando de hacerme inexistente para el legado de selena adelante vayan por eso les pareció como una amenaza de órale háganlo y a ver qué pasa o adelante me da igual ponme en comentarios tú qué opinas a qué se refiere a ese mensaje dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal el muro de la fama para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos yo soy claudia bigman y nos vemos en otro vídeo